Recientemente, Kareli Ruiz se convirtió en tendencia al anunciar que está esperando su primer hijo, una niña. Con una fiesta bastante llamativa, la joven Reggio Montana compartió con sus seguidores la noticia que había cumplido su deseo de ser madre. Este anuncio despertó la emoción de muchas personas, pero también generó una serie de preguntas sobre el futuro de sus plataformas digitales, donde se hizo famosa a nivel nacional e internacional por su contenido muy particular. En una transmisión en vivo que realizó hace unos días, Kareli compartió que está lista para enfrentar el proceso de convertirse en mamá por primera vez. En este mismo espacio prometió a sus fans que pronto revelaría detalles de quién es el padre de la niña, una incógnita que ha generado bastante expectativa. Sin embargo, la noticia de su embarazo también ha provocado una ola de comentarios negativos hacia la modelo, muchos de los cuales incluyen estas preocupaciones sobre el futuro de su hija. Porque claro, es evidente que todo el mundo, todas las personas que están opinando, van a también aportar a la educación de su hija, ¿no? Kareli no se ha quedado callada ante los comentarios y ha salido en defensa de su familia, dejando claro que está disfrutando plenamente de esta nueva etapa de su vida. Desde hace mucho tiempo, ella había expresado su deseo de ser madre y ahora lo está logrando y está enfocada en proteger a su familia y en enfrentar esta nueva realidad con la misma determinación que siempre ha tenido muy presente desde el inicio de su carrera. Al pesar de que esta felicidad que le ha traído esta noticia, surge en una gran incógnita sobre qué sucederá con esta carrera tan polémica de Kareli que muchos, muchos seguidores se ha ganado. Ahora que está entrando en la maternidad, muchos se preguntan si va a continuar con el estilo de vida que la llevó a la fama. Tras dudas sobre cómo manejará su carrera profesional en esta nueva etapa, pues han comenzado a crecer estas incógnitas y la propia Kareli se ha mencionado que está considerando diferentes opciones para seguir conectando con su audiencia. En la misma transmisión en vivo, Kareli señaló que está pensando en hacer un reality show para compartir su día a día, ya que muchas personas están interesadas en conocer más sobre su vida cotidiana. También comentó que tiene en mente crear un canal donde puede hablar sobre quién es realmente, o sea, quién es ella, que es lo que hace una versión más real de lo que es su vida personal, ofreciendo a sus seguidores una visión más profunda a su vida. En un video anterior, Kareli mencionó que estaba planteando un cambio en la manera en que se da a conocer con su audiencia. Le encanta cocinar y ha pensado en hacer videos ocasionales donde muestre recetas que su mamá le ha enseñado, ofreciendo un contenido diferente al que ha hecho hasta ahora. Este interés por compartir otra faceta de su vida podría ser una forma también de mantenerse relevante mientras explora nuevas maneras de conectarse con su público. Aunque Kareli no ha dado detalles específicos sobre el futuro de esta plataforma donde se hizo súper conocida y donde ha conseguido también muchísimos ingresos, tampoco ha descartado la posibilidad de dejarla en algún momento. No obstante, hasta ahora no ha mencionado que planea abandonarla por completo, dejando la puerta abierta a distintas posibilidades. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí logre conectar con este nuevo público o tendrá que recurrir a otras ideas para poder mantenerse vigente? Déjalo aquí abajo. En todas partes, ponte Excel.